A un mes y medio de haber iniciado la vacunación masiva en Baracoa, en el territorio se han administrado alrededor de 162.089 dosis con los inmunógenos previstos. Hoy contamos en el municipio con un nivel inmunitario de 56, 10 por ciento, lo cual nos exhorta que debemos de seguir trabajando, ganar en lograr toda la inmunidad necesaria, que todas las personas se vacunen. Es un proceso bastante efectivo porque así se radica un poco la propagación de la pandemia. Hemos visto los resultados a nivel de provincia, del país, como después de la vacunación ha bajado la cifra de contagiados y creo que es un proceso bastante bueno. La inoculación en edades pediátricas que permitirá el regreso paulatino a las aulas en la Villa Primada avanza a buen ritmo. El pasado 8 de octubre inició la aplicación de la segunda dosis con Soberana 02 en niños entre 11 y 18 años. Y en días venideros a infantes entre 2 y 10 años. Me hace sentir mejor, me da un poco más seguridad, aunque yo no salgo de la casa, pero ya me da más seguridad. Esta vacunación sirve para que nosotros podamos ir a la escuela y estar juntos, aunque sea, ir a la escuela y divertirnos con otros amigos. Sirve para inmunizar a las personas, para que la COVID no le coja tan fuerte y así poder volver a una nueva normalidad. Yo quiero entrar a la escuela ya para no atrasarme más, que ya tengo un año de atraso ya y no quiero atrasarme más en la escuela. Yo por eso me quiero poner la vacunación para entrar a la escuela. Con más de la mitad de la población baracoense vacunada y entre ellos 44.145 habitantes con el esquema completo, baracoa marcha con pasos seguros hacia una total inmunización, la que debe ir acompañada con dosis de responsabilidad ciudadana. Rolando Alegra y Newbis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.